Estamos trabajando, vos sabés que en esta época hay que sacarle jugo a las piedras. Entonces hemos visto que nosotros abríamos, el resto de barba lo estábamos abriendo todos los días a las 18 horas. Ahora vamos a empezar, ya lo hicimos la semana pasada, lo que pasa es que no le hubiéramos dado difusión. Todas las tardes, a partir de las 17 horas, el bar va a estar abierto y le pusimos una promo que se va a llamar Tardes de Té, a donde invitamos a todos aquellos que se quieran venir a tomar un rico té, un rico café, acompañado de alfajores, de tortas, de tortas como selva negras, todas elaboradas acá en el resto bar, para que pasen un momento algunas señoras de reunión o las barras de gente que quiere venir ahora que hace frío y disfrutar de nuestro deck, que de ahí se sientan y tienen una vista hermosa que es la plaza nuestra. Así que los invitamos a todos a partir de hoy o mañana, va a ser todos los días, menos los lunes, la apertura del bar va a ser a las 17 horas y bueno, todos que quieran venir, va a haber promos de distintas promociones, promociones de café con torta, promociones de café con torta más elaboradas como Cerva Negra, Chajá y promociones también de café con alfajores de chocolate. A partir de esta hora después queda abierta, digamos, la posibilidad de poder ingresar. Exactamente, ya de ahí en más y las promos no es que duren por la tarde sino que a la noche también, el que quiere venir y tomarse un rico café acompañado de una rica torta también lo vamos a hacer. Y por el otro lado tenemos una promo de todo lo que es cerveza Santa Fe tirada, todo lo que sea pinta, media pinta y cerveza en el metro de chop, o sea, el chop tirado en el misil, eso va a salir todo dos por uno, o sea, vienen, se toman dos pintas y pagan una, y el del liso de metro también, toman dos litros y pagan uno. Es todo lo que sea en cerveza tirada, no en los porrones y abarca la cerveza de la marca Santa Fe. Exacto, esto acompañado y digamos de todas las otras propuestas que ustedes tienen hace tiempo. Sí, sí, siempre trabajamos con distintas promos, estuvimos en todas las vacaciones de julio, también hicimos una promo para todos los deportistas del club, que era un combo de gaseosa y cerveza, después siempre todos los fines de semana tenemos la sugerencia del chef, que es un plato o dos platos con un postre, así que siempre estamos trabajando y tratando de brindarle a la población siempre algo distinto. Sabemos que ustedes empiezan a planificar con tiempo todo lo que son eventos sociales, seguramente en eso están trabajando ya desde principio de año, y otros eventos que van surgiendo, ¿no? Sí, sí, por suerte estamos trabajando mucho, ahora estamos abocados al turismo estudiantil, que también lo atendemos acá en el Restobar, vamos a trabajar en el Restobar y es muy posible que empecemos a trabajar también después de septiembre, cuando lo tengamos inaugurado, en nuestro salón que se llama Decano, Salón de Eventos y Jardín, ahí vamos a atender eventos, ya estuvimos atendiendo, pues ya que no está inaugurado, ya tuvimos tres fiestas, es un lugar muy lindo, muy acogedor, quedó muy lindo, quedó más lindo de lo que esperábamos cuando lo empezábamos a hacer, y va a ser un lugar que en el verano van a poder combinar un lindo salón, un jardín climatizado con un jardín hermoso que va a tener del lado norte del salón y del lado oeste del salón, del lado oeste, perdón, del salón, se va a poder hacer armar una pista de baile, o sea, que se combina el salón con toda la parte exterior, eso son para fiestas que se hagan en el verano. Y ahora vamos a hacer el primero de septiembre la inauguración oficial, donde ya aprovecho para invitar a la gente, vamos a hacer una cena con un menú muy elaborado, muy rico, donde va a haber música, donde va a haber baile, y bueno, ahí lo vamos a presentar a la sociedad de San Carlos que todavía no lo conoce. Exacto, esto también es una apuesta económica, ¿no? Digamos, a la localidad, a brindarle al cliente de la localidad otro servicio. Sí, sí, siempre estamos trabajando, el salón este fue un sueño que hacía mucho tiempo que lo estábamos teniendo, bueno, empezó con una idea de reemplazar los quinchos por un salón más armadito, y bueno, después se fueron dando, tuvimos la colaboración de nuestra asociación mutual también para la elaboración, para la construcción de ese salón, y quedó algo muy lindo, algo todo vidriado, con un sistema de aberturas que te permiten la abertura de la puerta sin que moleste, se ha hecho un trabajo muy lindo, está muy bien de acústica también, porque se le hizo todo un tratamiento de poliretano inyectable, después tiene el cielo raso, o sea que quedó algo lindo, está climatizado, tiene los equipos de aire tanto para calor como para frío, así que creo que lo vamos a trabajar muy bien, y con referencia a las fiestas, hay una muy buena perspectiva, en los meses de agosto ya tenemos ocupado un fin de semana, los otros lo estamos trabajando, y después de septiembre en adelante, por suerte están casi todas las fechas ya ocupadas, con la suerte también de que hemos trabajado en algunos eventos en la ciudad de Galvez, y nos fue muy bien, y bueno, se nos abrió un mercado muy lindo también en la ciudad de Galvez, que ya estamos trabajando también allá, fin de semana por medio estamos viajando, no implica que porque vayamos a otra localidad descuidemos San Carlos, que es nuestro origen, y a eso nos debemos, es una institución san carlina y se debe a la comunidad.